La cámara de seguridad muestra cómo esta mujer camina tan concentrada en su teléfono que no se percata del peligro enfrente de ella y se va de cabeza al sótano de un edificio comercial cuyas puertas estaban abiertas. El impactante suceso conmocionó a transeúntes horrorizados que no pudieron ayudar a Andrea Grimes de 67 años. Sacó su teléfono en el último minuto, yo pensé que ya vio las puertas abiertas y se iba a mover, pero no, pues, como cuando sacó su teléfono se tocó con la puerta y se metió adentro. Y es que el video es evidencia de los peligros que pueden ocurrir por distraerse tan solo unos segundos con el teléfono celular. La mujer cayó alrededor de seis pies de profundidad. Por fortuna, socorristas respondieron a la emergencia y fue transportada a un hospital del área. Cuando lo sacaron vi que como si tenía un golpe en la cabeza, pues me sentí mal. Según las autoridades, las puertas que están ubicadas a nivel del suelo estaban abiertas porque trabajadores de la empresa de electricidad y gas se encontraban haciendo reparaciones en el sótano donde se encuentran los medidores del edificio. La mujer sufrió heridas graves y continúa hospitalizada. Asimismo, la empresa de gas PSNG no respondió a nuestra llamada. Actualmente en Nueva Jersey y otros estados de la nación está prohibido conducir y usar el celular. Pero lo que nadie se imagina es que usarlo mientras se camina podría resultar igual de arriesgado. En Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!